Amigos, gracias, buenos días. Aquí el microinformativo El Soldado. Capacitan a miembros del ejército en desminado. Fue en el marco del cuarto curso internacional de supervisores nacionales y básico de desminado humanitario que se desarrolló en la Escuela de Capacitación del Desminado Humanitario. Los alumnos recibieron sus correspondientes certificados, tras lo cual se develó la placa recordatoria de la promoción y la imposición de los distintivos al personal que realizó el curso. Un importante curso que evitará la pérdida de vidas. La ceremonia se realizó en el Fuerte Militar Cáceres de Pimentel. Y comando del ejército distingue a campeón de triatlón. El general de ejército Ronald Emilio Hurtado Jiménez, comandante general del ejército, felicitó al tendiente coronel en situación de retiro, ejército del Perú, Crisóstomo Andrade Ochoa, campeón en la prueba de 10 kilómetros, categoría Supermaster, de la Maratón Lima, 42 kilómetros. Andrade también fue distinguido por la alcaldesa de San Isidro y un representante de la firma Adidas. En la competencia representó a la quinta brigada de montaña ubicada en el Cusco, lugar donde reside y del cual procede. Andrade Ochoa practica este deporte desde hace nueve años, tiempo dedicado a prepararse para estar en buena performance. Hace unos días contrajo nupcias y prometió a su esposa ganar el premio, el cual se lo dedicó. Instó a los jóvenes soldados a mantener ese espíritu característico de los miembros de nuestro ejército. Y amigo oyente, ¿sabe usted que Bando es el toque de clarín o corneta, empleado para el reconocimiento de oficiales cuando se incorporan a su unidad o para comunicar a varias unidades las órdenes del comandante? Solidario y valiente, noble y fuerte. Así es el soldado del Ejército del Perú. Hasta aquí nuestro microinformativo El Soldado, una producción de la Dirección de Informaciones del Ejército del Perú. Hasta la próxima emisión. Adelante amigos en Estudios.